¡Suscríbete! ¿Suma finalmente el empate? ¿Lo habían conversado? Porque si hoy ganaban, se acercaban aún más en el acumulado universitario. Sí, claro, hemos conversado. Creo que estamos muy cerca. Pero, como te digo, hemos hablado entre grupos. Creo que si no se puede ganar, tampoco perderlo. Hoy pasan, lo habías mencionado, por un gran momento. Tienen un invicto bastante importante. Es el único equipo, desde el reinicio del torneo, que no ha perdido. ¿Por dónde sientes que pasa ese buen momento de Vallejo? Creo que es la idea de juego que tenemos. Creo que algunos, que ya estamos hace tres años con el profe, tenemos clara la idea de juego, de salir a presionar. Creo que esa es la clave de lo que venimos dando partido tras partido. La última, Elsa, ¿qué te gustó hoy de Vallejo? La agresividad que siempre tenemos en cada partido. Creo que en primer tiempo fuimos muy superiores. Por ahí merecimos marcar, pero el empate fue justo para ambos.